Mi mayor virtud era la localización, ponía la bola donde se requería, creo que ese era mi máximo don, se puede decir. Sí, en algunos momentos tiraba mi recta, lo más fuerte que yo llegué a tirar fueron 92 millas con la selección nacional. A nivel nacional creo que 89, yo me retiré tirando 88, 89 millas, pero yo creo que mi mayor don era ese, tirar strike y ser valiente. A mí me tenían que sacar a batazo. Hay personas que yo admiro tanto que fueron contemporáneas conmigo. Una de ellas y creo que bien fundamentada es el Chele Roa. Si vos me preguntas a mí por el batedor, que creo que esa pregunta viene luego, te la contesto ya. El batedor más complicado para mí es Henry Roa, encima de Nemesio Porras, encima de Norman Cardoce, encima de Jimmy González, encima de quien vos me lo pongas. ¿Cómo le pichaba a Roa entonces? Mira, con Roa yo al principio me quebraba la cabeza. Yo se la quería tirar afuera, pegada, se la escondía, 3 y 1, al final tenía que ir por ahí y me daba el batazo. Mira, yo siempre le doy un consejo a los muchachos. Cuando un batedor es demasiado bueno, hay que tratar de tirarle strike siempre. Si te va a meter línea, que te la meta con el menos número de picheos posible. Porque igual, te le vas a esconder y al final te mete igual la misma línea, le tiraste 8 o 10 picheos, te canso. Entonces yo creo que hay que irle por ahí. El roa después no pensaba mucho, le tiraba strike y fíjate que resulta, lo dominé más al final. Vos perteneciste a una generación donde estaba Julio Cesar Raúdes, Cairo Murillo, Diego Sandino, en un ranking, porque estos eran los cuatro peloteros jóvenes de impacto en la liga. ¿En qué puestos te ubicabas vos en el ranking y cómo harías ese ranking? Mira, sin duda alguna que aquí el número uno de todos los que mencionaste es Chompelo. Chompelo es Julio Cesar Raúdes. Yo creo que ese ha sido el caballete de nosotros, máximo ganador a nivel nacional, máximo ganador en liga profesional. Jugó un montón de años fuera en liga menor y aún así hizo todos esos números a nivel nacional. Eso no hay ninguna duda. Entre Cairo, Diego y yo, pues había esa lucha, pero fíjate que era una lucha sana. En la selección nacional, como no estaba Raúdes, siempre se peleaba el primer puesto. Y fíjate que por mucho tiempo yo fui casi el número uno o lo intercambiaba con Diego. Pero siempre, siempre hubo esa lucha sana. Pero sí te puedo decir algo. Fueron excelentes pitchers. Yo creo que el más malito de los tres era yo. Si fueras manager y tenés a Cairo y Diego para un séptimo juego, ¿quién le das la pelota? A Cairo y a Diego. Fíjate que creo que está difícil, pero si los dos están disponibles, creo que abriría con Diego y cerraría con Cairo. Yo creo que fue una buena carrera. Tal vez no fue a como la hubiera querido, ¿verdad? Exitosa al 100%, pero sí, se puede decir que fue una carrera exitosa. Tuve buenos números, hice buenos números, hice récords. Fui campeón en pincheo varios años, en ganados y perdidos. Fui campeón en efectividad varios años, en ganados y perdidos. Fui selección nacional como por 10 años representando este país, que esa es una de las cosas que uno más aspira cuando está en este nivel. Y en resumen creo que fue una buena carrera.